El domingo regresa el verano. El día amanece soleado en casi toda la comunidad y las temperaturas suben notablemente. La costa pontevedresa goza del sol desde primeras horas y podrá superar los 30 grados en Vigo y en la capital. Cielos despejados también en el litoral Coruñés, aunque las máximas son algo más bajas. Más cubiertos están en Amariña, donde se irán abriendo claros con el paso de las horas. El interior de la provincia de Lugo amanece también despejado y las máximas suben hasta 5 grados. En la capital orenzana las temperaturas alcanzan su valor máximo en toda la comunidad, 35 grados. Santiago de Compostela también despierta soleado y caluroso. En la tarde de hoy se mantiene la tendencia de la mañana. Cielos despejados en general con algún intervalo nuboso en puntos del interior del Lugo y Ourense. Las temperaturas se mantienen altas salvo en Amariña, donde apenas superan los 20 grados. El viento sopla del norte o del nordeste en toda Galicia, lo que rebaja la sensación térmica. En la costa lucense las nubes de evolución diurna podrán dejar algún amago tormentoso por la tarde en puntos montañosos. Hoy domingo habrá fuerte marusía en toda la costa gallega. El viento sopla de nordeste en todo el litoral salvo en Rías Baixas, donde es del norte. El mar de fondo es del noroeste con olas que pueden alcanzar los 3,5 metros. La visibilidad, regular o buena, en Artabribares y Costa de Amorte. Buena en Rías Baixas y mala en el Cantábrico. El anticiclón también se hace notar en el norte de Portugal y en el resto de España. Repasamos ahora la previsión meteorológica para otras ciudades del mundo. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.